Hola chicas, hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cuántos días sin oírnos y sin vernos, eh? Os echamos un montón de menos, que lo sepáis. ¿Estáis preparados? Hoy vamos a hacer el dictado de esta semana. Para hacer el dictado, ¿qué tenemos que tener preparado? Lápiz de grafito, el lápiz rojo con un montón de punta, con la punta bien afilada y la goma, por si acaso tenemos que borrar algo porque nos equivocamos, ¿vale? Y por supuesto, la hoja de cuadros graduada. Mientras yo os explico cómo lo vamos a hacer, vosotros podéis aprovechar para ir graduando poco a poco la hoja, vais poniendo vuestro nombre, vais poniendo la fecha y el título, ¿vale? Acordaos, el título es dictado y lo escribimos siempre, siempre, siempre con rojo. Os explico, os explico mientras, eh, mientras escribís esto, os explico cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Ya lo sabéis perfectamente, pero como llevamos tantos días sin cole, por si acaso se os ha olvidado. Lo vamos a hacer igual que hacemos en el cole. Lo primero, vamos a leer el dictado todos juntos. Yo os lo voy a leer y vosotros lo que tenéis que hacer únicamente es escuchar atentamente. No escribimos nada, absolutamente nada, solo escuchamos, porque luego lo voy a leer una segunda vez en la que vamos a tener que escribir todo lo que yo vaya diciendo. Acordaos que si por algo no me da tiempo a escribir o dudo en alguna palabra, podemos dejar el espacio en blanco para luego, en la tercera vez que lo lea, completar lo que no nos haya dado tiempo o las palabras que hayamos dudado. Y vamos a añadir una cuarta fase, que en el cole no hacemos normalmente, pero esta vez sí que la vamos a hacer y es que os vais a convertir en profes. Vais a corregir vuestro propio dictado con una pintura verde. Luego, al final, os explico cómo lo vais a hacer, ¿vale? Así que vamos allá. ¿Estáis preparados? Tenemos ya la hoja graduada, el nombre puesto, la fecha puesta y el título. Nuestro dictado de hoy va a tener cuatro frases, ¿vale? Acordaos, mirad en la pantalla, fijaos, hay una letra que se me ha puesto de otro color. ¿Por qué será? Igual es porque os quiero dar una pista. Acordaos de que cada vez que empezamos una frase o escribimos un nombre propio, la primera letra va con mayúscula y nosotros la ponemos siempre con rojo y al final de cada frase ponemos un puntito, ¿vale? Vamos allá. Como os decía, nuestro dictado de hoy va a tener cuatro frases, ¿vale? Lo leo por primera vez y vosotros me escucháis, únicamente me escucháis, no escribimos nada, ¿vale? La tarta tiene trece velas, punto y aparte. El trébol tiene tres hojas, punto y aparte. Ese buitre come tortilla, punto y aparte. Andrés tiene un dragón, punto y final. Esas son las cuatro frases que vamos a tener en nuestro dictado de hoy, ¿vale? Así que vamos allá. Ahora sí que preparados. Lápiz rojo, lápiz grafito preparados y vamos allá. Leo la frase y antes de escribir hacemos la separación de palabras con el juego de las palmas, ¿vale? Vosotros lo sabéis. Vamos allá, la leo. La tarta tiene trece velas. Vamos allá. Separamos, ¿vale? Las palabras de esta primera frase. Conmigo, que os escucho desde aquí, ¿eh? La tarta tiene trece velas. ¿Cuántas palabras tenemos en esta frase? Cinco. Así que vamos allá. Escribimos. La tarta tiene trece velas. ¿Cuántas palabras tienen trece velas? ¿Cuántas palabras tienen trece? Trece. ¿Cuántas palabras tienen trece? Velas. Velas. Punto y aparte. Acordaos que cuando tenemos punto y aparte quiere decir que empezamos a escribir la siguiente frase en una línea nueva. Vamos con la segunda. La leo una vez, separamos las palabras con las palmadas y la escribimos. Vamos allá. Vamos con la segunda. La leo, la separamos, separamos las palabras con las palmas y pasaremos a escribirla, ¿vale? Vamos allá. El trébol tiene tres hojas. Conmigo, esas palmas. El trébol tiene tres hojas. ¿Cuántas palabras tenemos en esta frase? Cinco otra vez. Así que ahora sí, preparados, lápiz de grafito y lápiz rojo y vamos. El... Trébol. 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 Tiene... Tres Hojas Punto y aparte Acordaos que si no os da tiempo a escribir alguna palabra o tenéis dudas, podéis dejar el espacio en blanco y luego al final lo podemos completar, ¿vale? Vamos con la tercera frase La leo y la separamos las palabras Ese buitre come tortilla Vamos allá Ese buitre come tortilla ¿Cuántas palabras tenemos esta vez? Cuatro, exactamente Así que preparamos lápiz Y empezamos Ese Buitre Come Tortilla Punto y aparte Vamos a por la última Andrés tiene un dragón Venga, separamos las palabras Andrés Tiene Un Dragón Vamos allá, lápiz preparado Andrés 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 Tiene Tiene un 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 Dragón punto y final vale, ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es vamos a leerlo una tercera vez vosotros que tenéis que hacer escuchar atentamente vais leyendo a la vez vuestro dictado y vais viendo si os habéis confundido en algo o os habéis dejado alguna palabra sin escribir vale, porque es el momento de poder cambiarlo lo leo primera frase la tarta tiene trece velas punto y aparte el trébol tiene tres hojas punto y aparte ese buitre come tortilla punto y aparte andrés tiene un dragón punto y final ya lo tenemos chicos, dictado terminado ahora que viene ahora viene la parte en la que os convertís en profes preparamos una pintura verde que tenga la punta también súper afilada para corregir nuestro dictado yo os lo voy a poner aquí en la pantalla del ordenador entonces lo que podéis hacer es pausar el vídeo vale, paráis el vídeo para que tengáis todo el tiempo que necesitéis para corregirlo bien y fijándoos súper 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 atentos en las faltas que hemos podido tener o los fallos que hemos cometido vale, ya sabéis que cada falta que hemos tenido la tenemos que repetir tres veces vale, mirad lo pongo en la pantalla lo estáis viendo fenomenal mirad lo que os dice el Minion que lo habéis hecho fenomenal vale así que ahora os dejo tiempo para que lo corrijáis tranquilamente y luego espero que nos digáis a cada uno de los profes que tal os ha salido el dictado vale porque papá y mamá nos están informando estos días de lo bien que estáis trabajando desde casa estáis siendo súper responsables y nosotros estamos súper contentos así que hay que seguir así de bien vale chicos un beso enorme y que tengáis un día estupendo ¡Mua!